una de las cosas que más nos quita el tiempo que más nos quita las energías en estos tiempos a la hora de tanto estudiar como trabajar en casa yo me voy a centrar hoy en este vídeo en la cuestión de los estudios una de las cosas que más nos quita el tiempo es que no nos centramos en lo que tenemos que estar centrados sino que estamos nos distraemos procrastinamos creo que lo he dicho bien entonces hoy os traigo unos consejitos para que os centréis si estáis tanto estudiando como sobre todo me refiero a las personas que estamos preparando una oposición tenemos que estar muy centrados en nuestros estudios y no salirnos no desenfocarnos no distraernos con nada y cuando digo nada pues digo con todas las cosas con los emails con el teléfono con todo todo lo que tiene todo lo que puede ser una distracción para nosotros lo tenemos que dejar a un lado y tener la fuerza de voluntad de estar concentrados al máximo en lo que estamos haciendo una de las primeras cosas que tenemos que hacer para dejar de perder el tiempo de procrastinar es dividir nuestras tareas en acciones más sencillas también además si acabamos de empezar a estudiar esto hemos estado un tiempo es estudiar y volvemos a ello también es muy importante que primero dediquemos un poco tiempo 20 minutos 15 minutos a estudiar a esta a estudiar pero por lo más sencillo y luego ya ya dedicarnos más tiempo a ello empezar con poco tiempo y luego ir ampliando ese tiempo también es importante que que identifiquemos cuáles son nuestras distracciones pues si tenemos cerca el ordenador pues tenerlo apagado o sólo utilizar pues si estamos estudiando leyes buscando actualizaciones sólo tenerla el poder de de lo que estamos buscando y no dedicarnos a buscar otras cosas además pues si nuestra fuente de distracción es el teléfono móvil pues mantenerlo apagado y si lo podemos dejar en otra habitación pues mejor pero tienes que estar centrado en lo que estás haciendo y si pues te ves que no te centras mucho estando estudiando en casa pues vete a otros sitios prueba la biblioteca prueba el parque prueba pero donde estés centrado que no te distraiga nada otra cosa es también que tenía tienes que tener una disciplina de estudio tienes que tener tu ámbito tu tu hábito de estudio pues programado para ello pues tienes determinadas en una agenda pues las horas que tienes que estudiar lo que tienes que estudiar pero empieza y si estás empezando empieza a tener ese hábito pues como te he dicho antes si es dedicándole 20 minutos pues 20 minutos luego vas ampliando pero amplía no te quedes en 20 minutos permanentemente sino que ve ampliando y ten una disciplina estudia todos los días no empieces no pues voy a descansar este día que es que estoy más cansada no tenuda la disciplina porque luego al final lo vas a hacer automáticamente luego pasa tiempo con personas que estén en la misma situación que tú que estén también que estén opositando comenta con ellas también rodéate de gente que te apoye que piense que te piense afirmativamente de la oposición de la oposición desecha a esas personas que piensas que estás perdiendo el tiempo que no lo vas a lograr no rodéate de gente que considere como tú que al final lo vas a conseguir y registra tus avances registra extra tus tus progresos y además también es importante que estudie siempre a las mismas horas si es mejor que si te viene mejor estudiar por la mañana pues estudia por la mañana si te viene mejor por la tarde por la tarde por la noche por la noche yo por ejemplo estudio un poquito por la tarde y luego ya me centro en la noche porque es cuando en la tarde estoy repasando mientras los niños hacen los deberes pero por la noche es cuando tengo mi estudio porque yo produzco más por la noche por la mañana tengo cosas que hacer tengo estoy liada con los niños y yo por la noche soy más de noche y entonces pues estudio mejor en de noche pero si tú a ti te viene bien acostarte temprano y madrugar para estudiar pues lo que mejor te venga a ti cada uno tenemos que adaptar nuestras nuestras horas de estudio a lo que nosotros producimos pero siempre a la misma hora no un día por la mañana otro día por la tarde y luego al final terminas dejándolo no planteatelo ten fuerza de voluntad y hazlo siempre a las mismas horas luego también es muy bueno plantearte retos pues este esta semana voy a terminar la constitución española y cuando la termine pues me voy a tomar un helado o me voy a ir con los niños al parque pero planteate unos retos unas recompensas estudia cuando tengas no cuando tengas tiempos cuando tengas si tienes la fecha de examen no te esperes al último mes a estudiar porque no te va a servir porque no te va a dar tiempo empieza a estudiar tú estudia estudia todos los días a la misma hora pero estudia no te enfoques a cuando tengas la fecha del examen hoy ya me doy al palizón no estudia todos los días y ya verás como te es mucho más fácil estar enfocada no perder tiempo y es lo mejor además no te tienes que castigar cuando no consigas los resultados pues cuando pues este día tenía que estudiar este tema y al final no lo he estudiado pues qué mala soy que mal estudiante no me va no 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 te tienes tú esto es un como os he dicho en otros vídeos es una carrera de fondo tienes tus días buenos tus días malos tus días que no te salen un test son los días que te salen todos y lo tienes que plantear así como una carrera de fondo donde tienes que estudiar todos los días hacer un pequeño esfuerzo todos los días y que lo que importa es el estudio diario y el esfuerzo diario que realiza también es bueno que tengas un objetivo pues no sólo conseguir tu plaza tener un buen un buen puesto de trabajo un buen trabajo sino que además plantea te otros objetivos pues quiero trabajar mejor de este este trabajo que es mejor pues para dar una vida mejor a mis hijos para poder comprarme una casa para poder ir de vacaciones con mis niños todos los años plantea te cuál es tu objetivo tu mejora tu visualiza lo que lo que vas a obtener con no tengas los buenos resultados y tengas al final tu plaza como te he dicho antes es fundamental que tengas unas horas y que tengas gestionado tu tiempo que cada que tengas planeado que haces en cada momento del día cuáles son las horas de estudio cuáles son los temas que tienes que estudiar en que te tienes que dedicar en cada momento y así así vas a saber lo que tienes planteado y no te vas a agobiar tanto con el estudio además no te presiones porque veas ahí la fecha de examen no te presiones porque porque te vas a sentir con ansiedad vas a sentir agobio y al final a lo mejor hasta dejas la oposición no no lo dejes porque esto es estudiar estudiar trabajar 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 y tienes ese objetivo ahí al final y no lo tienes que abandonar además es muy bueno para esto pues que además de estar dedicada pues si trabajas trabajas si tienes hijos si tienes hijos y estudias estudias además es muy bueno que tengas tu tiempo para ti misma para ti mismo esto sirve para hombres y mujeres que tengas hay tu tiempo para ti mismo si tienes que ir al si es para ir al gimnasio pues te vas al gimnasio si es para dar un paseo pues a dar un paseo si tienes que descansar e irte con los niños al parque pues te vas o la peluquería o al cine o lo que sea o te quedas en casa tranquilamente leyendo un libro pero ten tus descansos para que el cerebro también descansos para que el cerebro también descanse y no esté siempre pensando en trabajo trabajo oposición oposición que también es fundamental es pues dedicarnos esos tiempos y descansar además de que por ejemplo si tienes bloques de tres horas de estudio pues cada 45 minutos o así pues tómate un descanso de 10 minutos para ir a la nevera para mirar por la ventana para 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 lo hacer lo que quieras ir a ducharte al baño a jugar con los niños a preguntar a alguien a hablar con alguien pero planteate esos tiempitos porque son muy buenos pues para para que el cerebro descanse que también a cierta en un cierto momento aunque estés estudiando 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 si te tiras tres horas estudiando sin descansar nada al final el cerebro desconecta y ya no sabes ni que has estudiando ni que nada y estos son los pequeños consejos que os traía para mejorar nuestra atención para que no estemos por ahí dispersos y perdiendo el tiempo y que nos dediquemos plenamente a nuestra oposición espero que os sea de utilidad ponerme ahí abajo cualquier cosa en comentarios y como siempre darle un like suscribiros y nos vemos en los siguientes vídeos adiós adiós